La expectación era alta, se trataba de la pieza clave del puzzle tras el robo al Ministerio de Desarrollo Social. El 19 de julio y desde la cárcel Miguel Ángel Apablaza se hizo pasar por el ministro Giorgio Jackson dirigiendo a sus cómplices. La pregunta que quedó sin resolver, ¿dónde está la caja fuerte? La caja fuerte es la caja que fue sustraída de esta cartera. En Renca, la misma comuna donde encontraron los 23 computadores, casi enterrada en un micro basural, deserrajada, sin puertas, sin las boletas de garantías en su interior. Así se encontró la caja fuerte este miércoles. Nos encontramos aplicando reactivos fluorescentes y luces forenses a fin de levantar rastros dactilares y palmares de esta caja para posteriormente trasladarnos al laboratorio criminalístico y hacer un cotejo con la totalidad de rastros que hemos levantado hasta el momento. Desde el Ministerio de Desarrollo Social insisten en que no se perdió información sensible. Tiene respaldo digital. Entonces no hay nada, digamos, dramático que sucediera con esos documentos por el hecho de que se extravíe. Rogo que levantó una serie de suspicacias en medio de la investigación por millonarios traspasos de fondos públicos a fundaciones. La misma que reunió en una cita extraordinaria a todos los persecutores y el equipo anticorrupción de la PDI que tienen en sus manos las indagatorias que involucran a 32 fundaciones en 11 regiones del país. Vamos a poder estar hablando eventualmente de algún fraude al fisco, de alguna malversación, eventualmente de tráficos de influencias, de negociaciones incompatibles. Es tan amplio de malversaciones de distinta naturaleza. No es posible descartar la participación o citación de cualquier autoridad. La gobernación regional de Los Lagos es una de las que están en la mira. La corporación Kimun recibió 1.200 millones de pesos para saneamiento de títulos de terrenos. Sin embargo, el gore puso término al convenio por incumplimiento, tras lo cual desde Kimun admiten que no pueden devolver los dineros. Dos directivos lo habrían utilizado para pagar deudas del centro de formación técnica Los Lagos. No tenemos mayor antecedente en información de respaldo que me muestre a mí dónde quedaron los recursos, digamos, cuánto se gastó. Los directivos vendieron el Instituto Profesional en acciones por 24 millones de pesos a la Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena, representada por Diego Ancalao, quien a su vez prestó servicios a Kimun. El IPSFT no tiene bienes, no cuenta con propiedades. Lo que cuenta es solo con arriendos y con alumnos. Quiero desmentir tajantemente que yo pertenezca a esa fundación investigada, como se lo acaba de demostrar, y jamás hemos recibido fondos. Caso que está en manos de la Fiscalía y por el cual la Gobernación Regional ya presentó una querella.